¿Qué es la prevención de desastres? ¿Qué es la prevención de desastres? ¿Qué es la prevención de desastres? En áreas seguras y luego terminará el simulacro. Pero vamos a establecer el parámetro de que ese día no estén ubicados en áreas de riesgo. Si uno está en un área de riesgo y de repente no se puede mover, pues ahí está lo malo. Entonces al estudiante hay que decirle que evite siempre las áreas de riesgo, sea donde sea que esté. Especialmente en nuestro establecimiento, que es, digámosle, un 75% peligroso y tal vez un 25% tiene áreas seguras. Porque fue diseñado por personas totalmente empíricas. Esto ya no lo podemos resolver, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!